¿Cuál es mejor? ¿Dragon Ball Z o Dragon Ball Super? Bueno, este es un vídeo que me estuvieron pidiendo en Instagram, lo cual pues con mucho gusto lo haré Aunque siento que no es tan necesario hacer esta comparación porque creo que es algo bastante lógico Pero bueno, aquí les digo, obviamente no voy a dar en sí un veredicto final, ustedes lo van a dar Yo voy a darles las opiniones y bueno, hablar un poco de cada uno de los dos animes, de las dos sagas Ahora sí, comenzamos Comparar Dragon Ball Z con Dragon Ball Super es una tarea complicada Ya que ambas series de anime que se desarrollan en el mismo universo Pero tienen diferentes estilos de animación, tramas y personajes En la última instancia, la respuesta a esta pregunta depende de la preferencia de las personas de cada espectador Sin embargo, a continuación te presentaré algunos puntos a considerar para hacer una comparación lo más objetiva posible de las dos series Bien, comenzamos En primer lugar hay que tomar en cuenta las fechas en las que se estrenaron ambas sagas Por ejemplo, Dragon Ball Z se estrenó en 1989 y es considerada una de las series de anime más influyente de todos los tiempos La trama se centra en la lucha del guerrero Saiyajin Son Goku y sus amigos para proteger la tierra, como todos ya todos sabemos En cuanto en animación de Dragon Ball Z, tiene un estilo de dibujo más antiguo y más detallado En comparación con Dragon Ball Super, que utiliza técnicas de animación modernas y mejoradas Aunque la animación de Dragon Ball Super es más suave y detallada que la de Dragon Ball Z Los fanáticos, la mayoría de los fanáticos prefieren el antiguo estilo nostálgico de Dragon Ball Z Y yo me incluyo, me incluyo en eso Ahora, en términos de trama, Dragon Ball Super es una extensión natural de Dragon Ball Z y amplia Y el universo de la serie introduce personajes y enemigos nuevos y poderosos La serie también aborda algunos temas más maduros, como el multiverso Y la idea de que existen otros universos con personajes ligeramente o igualmente poderosos Por otro lado, Dragon Ball Z se enfoca principalmente en la lucha contra villanos que amenazan la tierra Encontrar las esferas del dragón Y también es algo que lo hace más simple en comparación con lo que es la trama de Dragon Ball Super En cuanto a los personajes, ambos tienen un elenco diverso y carismático Ejemplo, en Dragon Ball Z los personajes principales como Goku, Vegeta, Piccolo y Gohan Han sido muy populares durante décadas Mientras que en Dragon Ball Super como ha sido introducido más tarde A personajes nuevos y emocionantes como Whis, Verus, Hit Y sin embargo, algunos fanáticos de la serie sienten que Dragon Ball Super no ha desarrollado suficientemente Algunos de sus personajes principales como por ejemplo Vegeta Bueno, finalmente, la calidad de la acción de las batallas Que es lo que creo que es lo más importante en un anime como Dragon Ball Es uno de los elementos más importantes de ambas series Dragon Ball Z es conocida por sus batallas emocionantes, poderosas y prolongadas Mientras que Dragon Ball Super ha presentado nuevas técnicas y transformaciones de personajes Que han impresionado a los espectadores Aunque ambas series, escenas de acción y espectáculos Algunos fanáticos prefieren las batallas en Dragon Ball Z Debido a su intensidad y enfoque en el entrenamiento y la mejora de las habilidades En conclusión, con esta primera parte, claro En conclusión, tanto Dragon Ball Z como Dragon Ball Super son series de anime totalmente emocionantes y entretenidas Y la elección entre ellas depende prácticamente en la preferencia del espectador Que esté mirando o haya mirado ambas series Ahora sí, quiero hablar de las cosas buenas y las cosas malas que tienen Tanto como Dragon Ball Z como viene siendo Dragon Ball Super Bien, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super como sabemos son dos animes de extremadamente populares Queridos por los fans de todo el mundo Y a continuación te voy a describir algunas de las cosas buenas y malas de cada una de estas series Empezamos con las cosas buenas que tiene Dragon Ball Z Por ejemplo, las batallas épicas La serie es conocida por sus impresionantes batallas y técnicas especiales La animación y el sonido se combinan para crear una experiencia emocionante y épica para los espectadores Desarrollo de personaje La serie ha desarrollado cuidadosamente a sus personajes principales a lo largo del tiempo Permitiéndoles evolucionar y crecer en habilidades y personalidades Trama Trama compleja La trama de Dragon Ball Z es compleja y llena de giros y sorpresas Que mantienen a los espectadores enganchados y emocionados a la serie Villanos icónicos Los villanos de Dragon Ball Z son algunos de los más icónicos en la historia del anime Personales como Freezer, Cell y Majin Buu son reconocidos por los fans en todo el mundo Ahora, hablemos de las cosas malas de Dragon Ball Z El relleno Al igual que muchos programas de televisión, Dragon Ball Z tiene episodios de relleno que no aportan mucho a la trama Y se sienten como una pérdida de tiempo Aunque es destacable aceptar que el relleno de Dragon Ball es uno de los mejores rellenos que existen en los animes Ritmo lento En algunos momentos la serie puede parecer un poco lenta Especialmente en las sagas de relleno Desigualdad en el desarrollo del personaje A pesar del desarrollo de los personajes general, de los personajes Algunos personajes secundarios se quedan atrás y no tienen tanta profundidad o evolución como los personajes principales Ahora, una vez que hemos terminado de hablar de las cosas buenas y las cosas malas de Dragon Ball Z Vamos a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas obviamente de Dragon Ball Super Cosas buenas Animación mejorada La animación en Dragon Ball Super es significativamente mejor que la de Dragon Ball Z Lo que la hace más atractiva visualmente Aunque los fanáticos prefieren hoy en día o siempre han preferido la animación de Dragon Ball Z Nuevos personajes emocionantes Dragon Ball Super presenta una gran cantidad de nuevos personajes emocionantes y poderosos Que se suman a la emoción y el interés de la serie Temas maduros Dragon Ball Super aborda temas más maduros como la muerte, el multiverso Y la idea de que existen otros universos con personajes igualmente poderosos o más poderosos La expansión del universo La serie expande significativamente el universo de Dragon Ball Presentando nuevas razas, planetas, personajes que no se habían visto en anteriores sagas de Dragon Ball Z Ahora, hablemos de las cosas malas que tiene Dragon Ball Super El desarrollo y desigualdad del personaje Aunque la serie presenta nuevos personajes interesantes Algunos personajes principales como viene siendo Vegeta No reciben tanto desarrollo como se esperaría Ojo, estoy haciendo esto con el anime No he metido todavía las partes del manga La trama a veces se siente forzada Algunas partes de Dragon Ball Super El exceso de poder en Dragon Ball Super Dragon Ball Super ha presentado una gran cantidad de personajes increíblemente poderosos Lo que puede hacer que la lucha contra villanos se sienta menos emocionante y desafiante Y bueno, en conclusión de las cosas buenas y las cosas malas de Dragon Ball Super Tienen sus puntos fuertes, débiles y también frágiles Los fanáticos de las series pueden tener preferencias Sin embargo, estas son basadas en estos factores y su experiencia personal en cada serie Y bueno, para finalizar ya este video Pues voy a hablar de mi opinión acerca de esto En mi opinión es que ambas series tienen un encanto atractivo Tanto Dragon Ball Z como Dragon Ball Super Dragon Ball Z es un clásico del anime Y estableció el estándar para muchos programas del anime que lo siguieron La serie es conocida por icónicas batallas y personajes memorables Y sigue siendo amada por fans de todo el mundo Dragon Ball Super por otro lado presenta animación mejorada Una trama más compleja y un universo expandido ¿Qué universo? Universos expandidos Que incluyen nuevos personajes emocionantes La serie también aborda temas más maduros Y presenta a algunos de los villanos más aterradores y poderosos de la franquicia En última instancia, mi opinión es que ambas series son excelentes Y tienen algo que ofrecer a los fans de Dragon Ball La elección de cuál es mejor dependerá de la preferencia personal de cada uno Para algunos la nostalgia y la sensación de Dragon Ball Z puede ser lo que más disfruten Y puede ser por lo que algunos personajes terminen decantándose Mientras que por otro lado la frescura, la innovación de Dragon Ball Super Pueden ser más atractivas En resumen, ambas series son impresionantes en su propio derecho Y son una experiencia emocionante para cualquier fanático del anime Y en todo Dragon Ball Ustedes pues creo que es muy lógico lo que saben Que yo voy a escoger principalmente cuál es mi preferencia Siento que no debería haber debate con esto Pero claro, cada quien puede tener su opinión Es Dragon Ball Obviamente hay muchos que son jóvenes viendo Dragon Ball Después de que salió Dragon Ball Super Y obviamente van a preferir principalmente lo que viene siendo obviamente Dragon Ball Super Pero siendo de lo más objetivo de mi parte obviamente Para mí no hay mucho que comparar en lo que viene siendo cuál es mejor Diría que obviamente Dragon Ball Z Pero claro, voy a respetar la opinión de todos Así que déjame en los comentarios para ti cuál es mejor Puedes incluso poner hashtag Dragon Ball Z Hashtag Dragon Ball Super En un próximo video se me ocurrió una grandísima idea Y es comparar Dragon Ball Inicios contra Dragon Ball Super Creo que ese sí puede ser un buen tema para hacer una comparación Ya que pues podemos decir que obviamente Dragon Ball Inicios Es la saga más importante de Dragon Ball Porque claro, de ahí empezó todo Y bueno, ahora sí con esto me despido Muchas gracias por haber visto el video completo La verdad que agradezco mucho esto Pues nada, vamos a ver cuándo llegamos a los 10.000 seguidores Esto, pues nada, ahora sí me despido Hasta la próxima Bye Te quiero